Bueno, primero aquí dándole el respaldo a nuestra alcaldesa de Cuauhtémoc, una mujer valiente, entrona, que ganó legítimamente. Y nuevamente hay un intento de quererla destituir a la mala, todo porque cerró un deportivo que tenía daños estructurales, o sea, por protección civil, cumplió con sus facultades. Me parece increíble lo que está haciendo este gobierno. No pueden superar que Sandra les haya ganado aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc. Y yo creo que es momento que la dejen en paz. Es una mujer trabajadora y creo que por eso estoy aquí con ella.